Amigos, una empleada de TikTok estableció una demanda acusando a la compañía de no tomar las medidas del lugar para proteger su salud mental después de haber visto cientos de horas de videos traumáticos. Amigos, que este 2022 todos tus proyectos, los nuevos se cumplan, los que estaban continúen y que sigan llegando a la facturación. Perdón, eso lo dije alto, ¿verdad? Sí. Que así sea, igualmente para ti. Gracias, gracias. Mira, el título de la noticia, sin tener un preámbulo, podría confundir. La mayoría de las plataformas tienen un equipo que, entre comillas, están dedicados a moderar el contenido que se publica o que ya está publicado. A lo mejor te has dado cuenta que mucha gente se quejan de que cuando suben fotos desnudas después de un tiempo, estas son eliminadas del perfil y que tú puedes reclamar de que te pongan de nuevo esa foto o video, ya sea por el tipo de contenido. Al parecer, y esto lo vemos tanto en Instagram, en YouTube, que los algoritmos cancelan el contenido automáticamente, pues de acuerdo a la noticia, y estamos asumiendo, porque TikTok es una de las compañías que tiene muchos misterios que todavía no se han descubierto, los contenidos que son fuera de lugar no lo eliminan automáticamente, sino que tienen un personal que está evaluando esos contenidos. Y dependiendo del juicio de la persona que modere ese contenido, pues lo elimina o no. Por eso es que al principio, cuando introducías el tema, decías una moderadora de contenido. Ella trabaja para TikTok moderando el tipo de contenido. O sea, en pocas palabras. Es parte de su trabajo. Es gracias. Por ahí empezamos. Ah, bueno. Como parte de su trabajo, ella puso una demanda diciendo de que la compañía no establece medidas de protección a la salud mental de los empleados. Dentro de las denuncias indican de que cada 25 segundos, un moderador de contenido puede ver entre 10 a 25 videos con contenidos fuera de lugar. Puede ser de sexo, puede ser, perdón, de sexo no, de relaciones sexuales. Pueden ser contenido, personas haciendo todo lo que no podría ser normal o categorizado normal dentro de la plataforma, comiendo cosas que no debe de comerse. O sea, contenido que son fuera de lo que podríamos llamar contenido de que aporten o que a lo mejor entretengan. Entonces, bajo esta demanda, también dicen de que ellos solamente tienen un break de 15 minutos, el almuerzo, y después tienen otro receso de 15 minutos en un horario de 12 horas. Wow. Entonces, ellos trabajan 12 horas. Entonces, si tú multiplicas de 10 a 25 videos en 25 segundos, multiplicado eso por minuto, por hora, estamos hablando de cientos y cientos de videos diarios. Y esto, pues, complica la situación para TikTok si esto es cierto y si no existen medidas como lo indica la demanda. Miren dónde viene el meollo. Antes de esta publicación salió a relucir de que en TikTok se están colgando videos de educación sexual, o por lo menos categorizado como educación sexual. Explícitamente, la categoría, si se van a TikTok, para aquellos curiosos que están escuchando, y usted pone el hashtag en inglés, sex education o educación sexual, usted va a encontrar cientos de miles de videos con esta categoría. Y todo esto forma parte de una investigación hecha por profesionales de la salud, en lo cual decían, basado en una teoría, de que TikTok está siendo utilizada para educar a los menores, efectivamente, con lo que es educación sexual. Sin detallar el problema que esto representa en cuanto al tipo de información que están absorbiendo nuestros hijos a través de esta plataforma, lo que el resultado de esta investigación dice que, aun cuando dice educación sexual, el contenido es, ojo, y voy a apuntar, cómo tener relación sexual sin contraer una enfermedad, cómo buscar el consentimiento para tener relaciones sexuales, cómo iniciar relaciones lésbicas, y por ahí sigue. O sea, ese es el tipo de contenido, y en muchas ocasiones son jóvenes, adolescentes que están haciendo estos videos. Entonces, si vemos por aquí, vemos que no hay ningún tipo de control preliminar al tipo de contenido que sube, y esto lo confirma precisamente la denuncia que hace la empleada de TikTok, en donde dice que ella, como resultado de esto, tiene insomnio, pesadillas, y otros trastornos mentales, incluyendo depresión, y lamentablemente, pues esto le está afectando. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Que nosotros, al consumir este contenido siendo adulto, podemos ser afectados. Imagínate los adolescentes, que nosotros le damos el libre acceso a esta plataforma, simplemente por ser una aplicación, que diríamos cool, una aplicación entretenida, cuando en realidad estamos, pues, abriendo la puerta a algo que nosotros no sabemos, y que, bueno, es un peligro. ¿No sería más fácil que la aplicación tuviera sus filtros para ese tipo de contenidos, de manera expresa, desde la misma plataforma? Debería. Debería. Pero precisamente, TikTok ha sido una de las plataformas que ha tenido muchísimos misterios en cómo se trabaja. Recordemos que esta aplicación está basada en China, o sea, la operación es básica de la aplicación que está en China, independientemente de que ya se están, pues, haciendo lo que dicen una sede aquí en el occidente, en América, en Estados Unidos, y muchas de las cosas, o de la forma como opera, son un misterio. Por eso era que el presidente Donald Trump quería censurar a la aplicación si no accedían a tener, a vender un 50% de las acciones acompañando a los Estados Unidos, cosa que no le dio tiempo a Donald Trump para poder hacerlo, y TikTok, pues, ahora se está jugando, independientemente de que esta semana, comencé a ver de que se están contratando muchos ingenieros de los Estados Unidos para darle forma, base y soporte a la compañía, una base aquí en América. Pero debería de serlo. Entonces, a eso tú le vas a agregar que TikTok es muy rápido. O sea, estamos hablando de que el mecanismo de publicar un video es muchísimo más rápido que Instagram. Y por lo tanto, se le hace más difícil tener esos niveles de control, como lo tiene Instagram. No sé si lo sabes, por ejemplo, en YouTube, cuando tú subes un video y empiezas a subir el pico muy rápido, YouTube para el conteo, espera un tiempo, y luego sigue como para determinar qué tipo de contenido, hasta que ellos, pues, determinan de que el tipo de contenido que tú tienes es limpio, sano, y ya tú no tienes ese límite. Pero en muchas ocasiones, cuando el pico de view sube en YouTube, ellos te paralizan esos view hasta que alguien viene y analiza qué es lo que está pasando. Todo esto es teoría que nosotros hemos asumido. No está escrito, pero muchas personas han reportado eso. En el caso de TikTok, es demasiado rápido. Incluso, tú lo puedes ver esto en el comportamiento social. En República Dominicana ya no hay Instagramers, ahora solo que hay TikTokers. Estamos hablando, por cierto, no sé si tú eres TikToker, ya, pero se están hablando de casas donde se están mudando estos TikTokers, y en esa casa, pues, le proveen todo lo que necesitan. Background verde, background azul, cámaras, anillos de luces en todas las esquinas. Para crear contenido. ¿Perdón? Para crear contenido. Y estamos hablando de casas que tienen alrededor de casi 30 creadores de contenido que viven en esa casa, haciendo contenido, haciendo contenido como fraternidades. Si podemos relacionado con algo como aquí en los Estados Unidos, que todos los estudiantes viven en una casa y colaboran todos juntos. Entonces, eso es lo que está pasando. TikTok te da esa oportunidad. Y República Dominicana, óyeme, yo estoy sorprendido. Y son influencers, entre comillas, que están, créeme, escalando y tomando posición dentro de ese mundo. Bueno, vamos, como padres, nos queda supervisar constantemente lo que hacen nuestros hijos. Yo, principalmente, desde que oigo una red nueva, me creo mi usuario. Exacto. Y por ahí mismo veo también cosas, sobre todo mi hija mayor, la que tiene 15. Porque la pequeña no tiene acceso a redes. Todavía. Venga, 13 años, yo no se lo permito. Correcto. Lo que dice en la plataforma, que tú tienes que tener. Entonces, como compañero, puedo ser la primera, cumplir a la norma, y después me queje de que, ¿cómo va a ser que esa plataforma pone eso? Porque si tu hijo tiene 10 y la plataforma te dice que tiene que tener 13, que busca el niño ahí. Exacto. Exacto. No lo abra, no lo abra. Y una de las recomendaciones que yo hago es, siéntate con tus hijos y disfruta lo que tu hijo está viendo. Y si ve algo que no está apropiado, pues, edúcalo. Dale la razón. Mi hijo, mi hijo, el que, bueno, por cierto, hoy cumple 14 años. Él me dice, papi, yo quiero tener Snapchat. Y yo le dije, no creo que es el tiempo todavía. Y le expliqué las razones. Como si tú creas un perfil, sin tú tener ninguna preferencia, lo primero que te sale es, son mujeres desnudas. Lo mismo pasa con TikTok. Delante de él, yo abrí un perfil nuevo y lo primero que me sale, una muchacha hablándome con poca ropa. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta? No es que yo no quiero que tú sepas de esto, porque tú, es más, ya tú lo sabes, tú lo estás haciendo a mi espalda, porque yo fui adolescente. Pero yo quiero que tú entiendas qué es lo que está pasando y qué es lo que te maneja, a dónde te quieren llevar esta plataforma, porque eso es lo que trae más seguidores, más viewers, por lo tanto, te colocan más anuncios y lo que te está dañando la mente. Entonces, quédate con las cosas que a ti te gustan, tus videojuegos y todo eso, y deja que eventualmente tú entres a eso cuando tú tengas mejor conocimiento. ¿Qué me dice él? Ok, no hay problema, lo entendí. Pero es eso, tener esa conversación con tus hijos. No prohibísselo porque sí, sino explicárselo, que ellos entiendan cuál es la razón de la restricción, simplemente para cuando estén listos. Yo le pongo a mi hija, la que te comento, la que tiene 15 años, siempre le pongo este ejemplo y le digo, ¿qué tú crees que hubiera sucedido si con 10 meses de edad yo te compro una bicicleta para que vayas a andar en ella? Y ella me dice, bueno, con 10 meses, digo, apenas, apenas empezaba a caminar. Pues si te compro una bicicleta pensando que me la voy a comer como papá, regalándole una bicicleta a mi hija de 10 meses, te voy a desbaratar. Te vas a caer, te vas a hacer mucho daño y va a ser mi culpa. No porque la bicicleta sea mala, sino porque en ese momento de tu vida tú no tienes capacidad para manejarla. Cuando tuviste la edad para hacerlo, tuviste tu bicicleta y no pasó nada. Entonces, todo en la vida es así, mi hija. Hay momentos en los que vas a estar lista. Si te pongo algo en las manos y tú estás lista, te voy a hacer daño. Correcto. Y ahí es que está. Creo que el consejo del día de hoy es que acompañemos a nuestros hijos a disfrutar el tipo de contenido que están consumiendo en las redes sociales y no se sorprendan cuando vean algo raro, sino edúquenlo para que ellos sean los que tomen la decisión. Es difícil. Señores, es difícil educar a los hijos. Lo que es fácil es dejar que hagan lo que quieran y luego ustedes lamentarse. Eso es más fácil, pero al final las consecuencias son peores. Gracias. 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 Gracias.